¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar a uno de mis jugadores, yo creo que muchos ya lo saben, favoritos del año pasado. Este Frenkie de Jong es un jugador que sigue siendo bastante, bastante efectivo. Tuvo esta versión informe de 86 el día miércoles. Y es un jugador que a pesar de que sea un upgrade de más uno, tuvo algunos boosts interesantes. Así que para mí es muy sujeto a prueba este Frenkie de Jong. ¿Qué nos ofrece el jugador? Tenemos un 80 de estatura. Workrate es medio en ofensivo, elevado en defensivo. Pues es uno de los atributos clave con este Frenkie de Jong junto a esa estatura que le permite mucha versatilidad. Es un jugador que a pesar de ser defensivo en papel, es muy versátil en el ataque también. Y ya lo verán en los stats. Es diestro, tenemos 4 estrellas de movimientos hábiles y 3 estrellas de pierna débil. Y en cuanto a los stats, 81 de ritmo, muy muy bueno con este Frenkie de Jong. Es parejo, tenemos 75 de posicionamiento ofensivo. Y la razón por la cual digo que este Frenkie de Jong es muy muy versátil. Es por esos stats de regate y esos stats de distribución. 88 de visión con 92 de pase corto, 88 de pase largo y 86 de efecto. Muy muy buenos los stats de distribución de este Frenkie de Jong. Y en los stats de drible, como dije anteriormente, muy muy destacados. Con 84 de agilidad, 80 de balance, un 89 de reacciones que me interesa bastante. Junto a un 91 de compostura muy muy destacado. Y tenemos un 89 de control de balón y un 88 de regates. Los stats defensivos de este Frenkie de Jong, 84 de intercepciones, muy muy decente. 78 de percepción defensiva, que no es el más alto. Pero con esos work rates yo creo que no hay tanto problema con este Frenkie de Jong. 78 de entradas y 79 de barridas. Y en cuanto a los stats físicos, tenemos 91 de fuerza, muy muy destacado. Con 75 de fuerza, 71 de agresividad y 77 de salto. En cuanto a los rasgos para este Frenkie de Jong, tenemos armador de juego, regateador técnico, con estilo y tiro con pie exterior. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Frenkie de Jong, if de 86, puede llegar a ser un MSD que valga la pena para todas aquellas plantillas de la Liga Santander. E incluso si puede llegar a valer la pena por sus atributos para cualquier equipo competitivo. Y bueno gente, ¿qué opino de este Frenkie de Jong, in form de 86? Es un jugador que como ustedes saben me gusta mucho desde el FIFA anterior. Este FIFA me gusta también muchísimo, a pesar de que no tiene ese tipo de stats como Llorente, como Valverde, que son más unos todos terrenos más físicos que este Frenkie de Jong. Pero siguen siendo un jugador que me gusta bastante por la versatilidad que te ofrece. Es un jugador que no solamente tiene esos work rates elevado en defensivo, sino que también tiene muy buenos stats ofensivos el jugador. Por lo tanto, lo puedes usar muy bien para hacer pases finales, transiciones ofensivas. Y el jugador a pesar de no tener los mejores stats defensivos, se posiciona muy bien por esos work rates que tiene. Es algo que me gusta mucho de Frenkie de Jong en particular. Además de otras características, la altura, el tipo de cuerpo, le ayudan mucho a que sea un jugador muy muy versátil. Vámonos por apartados con este Frenkie de Jong. El ritmo. El ritmo marca la carta en 81 y lo que me gusta de este 81 es que es parejo. Por lo tanto, el jugador se siente muy muy bien. La velocidad no hay ningún problema con este Frenkie de Jong. Honestamente, no creo que pueda llegar a ser una contra del jugador, incluso en contraataques muy rápidos del rival. El jugador, como tiene esos work rates elevados en defensivo, se posiciona de manera muy rápida en el lugar en el que tú esperas que esté tu MSO. No hay ningún problema en ese apartado del ritmo. El dribble. El dribble es sensacional de este Frenkie de Jong. Es algo que desde la carta base me ha gustado. Ese 1.80 de estatura, ese tipo de cuerpo, esos estats de dribble te permiten cambiar dirección muy fácil. Que eso te ayuda mucho a la hora de retener posesión en transiciones lentas. Hacer cambios de dirección rápido para que el rival no te lea tan fácil los pases o no cubra tan fácil las líneas de pase. Te ayuda mucho con este Frenkie de Jong. Además de que tienes esas 4 estrellas de skill moves que te ayudan a salir de situaciones complicadas. En algún caso, no sé si está aquí en los clips, hice un verbaspin cancelado, una croqueta cancelada, croqueta, el rainbow. Puedes hacer muchos skill moves para salir de situaciones complicadas con este Frenkie de Jong. Y en el apartado del tiro. La definición no es la mejor de Frenkie de Jong, honestamente. No lo puse a prueba, pero yo creo que no va a ser la mejor. Por ejemplo, el Frenkie de Jong, Toti el año pasado no era una de sus fortalezas. Pero lo que sí es muy bueno con este Frenkie de Jong y por eso me gusta mucho es ese posicionamiento ofensivo. Tiene esa versatilidad el jugador de que se ofrece muy bien para pases finales. No es coincidencia que dimos 6 asistencias con este Frenkie de Jong en juegos de transiciones lentas. El jugador se ofrecía muy bien en espacios muy importantes para ofrecerle pases finales a Johan Cruyff, que era el delantero en ese momento. En el apartado del pase es perfecto Frenkie de Jong, sin decir que sea top, top, top. Pero la verdad para la categoría en la que lo pongo en la review, ya la van a ver en los próximos minutos. De verdad el pase no hay nada que pedirle a este jugador. Tiene una muy buena distribución y se complementa muy bien con la movilidad del jugador. Tú puedes cambiar dirección rápidamente para dar pases en direcciones en las cuales el rival no puede esperarlo. No fallas ningún pase para liberar presión. No fallas ningún pase ya sea asistencia o pase de transición lenta, rápida. Lo hace muy muy bien este Frenkie de Jong. En el apartado defensivo, como dije anteriormente, yo sé que no tiene los mejores stats defensivos. Yo sé que, por ejemplo, un Llorente tiene mejores stats defensivos. Pero este Frenkie de Jong está a la altura de un Llorente sin problema. Particularmente o principalmente por esos work rates que son medio alto. El jugador se ofrece mucho mejor o está mejor posicionado. Particularmente en transiciones lentas del rival que otro tipo de jugadores. Eso me gusta mucho de este Frenkie de Jong. Y acompañarlo con alguien como un Bruno Fernández en mi caso. O un MC que sea un poco más todoterreno, más ofensivo. Vamos a poner el ejemplo Renato Sánchez-Yves, Federico Valverde, el mismo Bruno Fernández. Es un complemento muy bueno para este Frenkie de Jong. Porque a pesar de que no tiene los mejores stats, se posiciona muy muy bien en la defensa. Es algo que me encanta o me gusta mucho de este de Jong. Y en el apartado físico, el jugador físicamente se siente bastante bien sin ser el mejor. Obviamente habrá escenarios en los cuales un Marcos Llorente te ofrezca más. Porque es un jugador más corpulento. Es un jugador que tiene mejores stats físicos. Pero eso no significa que este Frenkie de Jong sea malo físicamente. Al contrario. Como digo anteriormente, yo creo que es la mejor manera de describir a este de Jong. Es un jugador muy versátil. Honestamente no es nada flojo en el apartado físico. Llega, por ejemplo, en este clip a Joe Félix como lo desplazamos con el hombro. Es un jugador que para un juego normal, un juego competitivo, no le vas a notar esa presencia física. Además de que el jugador tiene un tipo de cuerpo muy bueno para imponer físicamente sin necesidad de afectarlo en el drible. Que es muy bueno como mencioné anteriormente. Es un jugador que es muy versátil. Es la mejor manera de describir a este Frenkie de Jong. Que es muy completo. Realmente la única contra que tiene el jugador sería esa definición. Que no se usa mucho en un MCD. No es algo que estemos buscando constantemente en ese perfil de jugador. Y si acaso otra contra que no es una contra del jugador como tal. Es esos links que tienes en esa categoría en la que pongo a de Jong. No hay tantos links verdes. Realmente el que tiene la mayor cantidad de links verdes en esa categoría. Es Marcos Llorente. Pero este de Jong es una oferta muy muy buena en cuanto al valor que tiene el jugador. El precio es atractivo. Particularmente porque está muy similar al de Marcos Llorente. Y es un jugador que en ningún apartado ya sea ofensivo o defensivo. Te va a quedar a deber en FIFA 21. Y bueno gente ya para terminar con el video. ¿Qué opino de este Frenkie de Jong in Form de 86? Es un jugador que de verdad es súper completo. No les va a quedar a deber en ningún apartado. Y es por eso que lo pongo en esa categoría de Elite 3. A ver, se me hace más top que un Bruno Fernández Player of the Month. Vamos a empezar diciendo que son jugadores de categorías diferentes. Pero se me hace más imponente Bruno Fernández en lo que hace. Que este Frenkie de Jong con Patrick Viera. Se me hacen mejores que este Frenkie de Jong. Sin decir que sea malo. De verdad en esa categoría de Elite 3 es bastante bastante destacado. Yo ahorita lo usé en mi FUT Champions. Voy creo que 3-0. Y el jugador realmente no me falló en ningún apartado. Yo me lo llevaría para pelear un Elite 3. O incluso un poco más que un Elite 3. Aunque no pertenezca a esa categoría top, top, top. Es por eso que le pongo un rendimiento de 93. Y calidad-precio. 180 mil monedas. Yo sé que no es poco. Pero considerando lo que cuesta Marcos Llorente. Considerando lo que cuesta Federico Valverde. Y también considerando que este Frenkie de Jong es más completo. Que los dos anteriores que mencioné. Se me hace una oferta bastante atractiva. ¿Por qué digo que es más completo? Por esos World Crits gente. Y esos stats ofensivos que ofrece el jugador. Yo sé que no tiene un buen tiro. Pero tienes un muy buen drible. Destacadísimo. Mucho mejor que el de Valverde. Mucho mejor que el de Llorente. Tienes una muy buena distribución. Que también es mejor que los dos anteriores que mencioné. Y al mismo tiempo tienes esos World Crits medio alto. Que son muy, muy importantes. Particularmente si lo buscas acompañar con un Bruno Fernández. O con un Renato Sánchez. Que mucha gente me dice. Oye me recomiendas poner un Bruno Fernández. Y un Renato Sánchez. Este tipo de jugadores que son alto alto. Es mejor que lo pongas con alguien como de Jong. Que tiene esos World Crits medio alto. Por eso es que me interesa bastante. O se me hace bastante atractivo. Este jugador. En cuanto a los apartados individuales. De este Frenkie de Jong. Como dije anteriormente. Es súper sólido. No te voy a quedar a deber en ningún apartado. Pero el ritmo, el dribble y el pase. Son nueves muy sólidos. Particularmente ese dribble y ese pase. Son nueves muy cercanos al 10. Considerando la categoría. La posición y el perfil del jugador. El tiro. Yo sé que digo que la definición es una contra de este Valverde. Los stats son muy bajos. Perdón de este de Jong. Los stats son muy bajos. Pero lo que sí tiene muy, muy bueno. Es ese posicionamiento ofensivo. Es por eso que le pongo un tiro de 7. Y en el apartado físico. Es un 8 bastante sólido. Sin ser el mejor. Pero es un 8 que de verdad. No te va a quedar a deber en ningún apartado. Este Frenkie de Jong en esos duelos físicos. De verdad se defiende bastante, bastante bien. Y yo creo que la mejor manera de describir a este Frenkie de Jong in Form de 86. Es que es un jugador sumamente versátil. Y especialmente me emociona mucho. En caso de que llegue a ganar un Player of the Month. La carta que podríamos tener con un Frenkie de Jong Player of the Month. Sería un escándalo total. Y definitivamente lo recomiendo. Para un nivel competitivo alto. Sin ser el nivel competitivo más, más alto. Es un jugador que de verdad no tiene ningún compromiso. Y tiene esos workwits que son sumamente importantes. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Ya casi termino con el grandeo de Totti. Últimas mejoras que voy a meter a la Bundesliga. Así que les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde hora México. El día de hoy probablemente esté abriendo algunas mejoras de la Bundesliga. Así que ahí los espero. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter y Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!